Les saluda José Daniel Ferrer García, Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Son las 12 y 13 minutos de la madrugada del 10 de junio de 2014. Hoy en la tarde bajamos de YouTube un programa de América TV, un programa que gusta mucho a nuestros activistas y a la población en general, en Santiago de Cuba y en buena parte del oriente del país, donde semana tras semana, junto a otros programas de la televisión extranjera, hacemos llegar en Memory Flats y en discos de DVD a cientos de compatriotas, cientos de cubanos sedientos de noticias. En esta ocasión, el programa trata sobre el joven de Baracoa, Guantánamo, Cuba, Rafael Alejandro Hernández Real. Este joven, quien en varias ocasiones habló por teléfono con quien les habla y con el líder juvenil de la UNPACU, Ángel Antonio Blanco Rodríguez, luego de escapar de Cuba, va para Ecuador y de Ecuador pasa a Colombia y allá dice que confiesa de que era agente, durante siete años, durante siete años fue agente de la Policía Política Cubana. Ahora, a la medianoche es que empezamos a ver este vídeo. Acá varios activistas se lo empacó y tomé la laptop y precisamente con la cámara de mi computadora estoy grabando este vídeo. Me encontraba haciendo un poco de ejercicio físico para luego bañarme y continuar dos horas más de trabajo. Tenemos que trabajar en la UNPACU muchísimo porque cada día son más las personas que vienen a nosotros porque quieren unirse a la causa, a la lucha por la libertad y la democracia de Cuba y otros porque vienen con serios problemas, han sido víctimas de serias violaciones a sus derechos elementales, han sido víctimas de abusos, abusos policiales, abusos de otras autoridades, del Partido Comunista, el llamado Poder Popular y recurren a nosotros. Estoy aún con la respiración un poco agitada por el poco de ejercicio que estaba haciendo cuando puse este programa y le estaba viendo. Y como mañana vamos a tener también muchísimas ocupaciones, preferí ahora de inmediato ponerme una camisa y hacer este comentario sobre este tema. En el programa se encuentran invitados, lo estamos subiendo, está en pantalla ahora delante de mí, se encuentra un señor Francisco y también Pedro Pablo Pacheco, Ávila, colega nuestro de la causa de los 75 y el conductor del programa Juan Manuel Cao, muy conocido por nosotros, magnífico conductor televisivo, y muy conocido, repito por acá, por sus programas que hacemos llegar siempre a buen número de vecinos y de activistas de la Unpacu. Este sonido fuerte es una motocicleta ahora pasando frente a la vivienda, mucho ruido, a mucha velocidad, quizás el conductor, el piloto, esté un poco ebrio a estas horas de la noche. Continúo con el tema. Este tema de los infiltrados en la oposición es un tema que la Unpacu toca muy a menudo y que combate constantemente. En los últimos 55 años nunca nadie había desenmascarado desde dentro a tantos agentes al servicio de la policía política como lo ha hecho la Unpacu en menos de tres años. Son ya, pasan de las dos decenas los agentes infiltrados y a varios de ellos los hemos convencido para que cuenten su historia, para que compartan con nosotros ante una cámara y para luego nosotros publicar la entrevista, para publicar el vídeo, su experiencia con la policía política. Servir a este régimen, a estas alturas, nadie lo hace verdaderamente por amor a dicho sistema obsoleto, a dicho sistema infame y aborrecido por la inmensa mayoría de los cubanos. Las personas que se prestan para estas labores lo hacen por temor, por falta de carácter, por debilidad, porque son chantallados, porque son presionados, porque son comprados, solo unos pocos todavía y, es decir, caen, ¿no?, porque creen aún quizás un poco en dicha ideología, si podemos llamarle a este régimen, régimen con algún tipo de ideología a estas alturas, ¿no? Pero hasta estos ingenuos que entran a servir a este infame órgano que sostiene a tan infame dictadura, a medida que va pasando el tiempo, como dice este joven de Baracoa, se van dando cuenta de quién tiene la razón y terminan rompiendo con el régimen que les usa, que les mal usa, como decía José Martí, las dictaduras no siempre tienen, utilizan estos mecanismos para usar a personas para explotar, para esclavizar, para oprimir a toda una nación, a todo un pueblo. En este programa se advirtieron, se pronunciaron, ¿no?, criterios como que, y, ¿qué gana la dictadura enfrentando organizaciones pacíficas? Sí, gana muchísimo. Una de las razones por las que la mayoría de los cubanos no están en las filas de la oposición pacífica es por el efecto psicológico que producen ellos estos seriales que mencionaba Juan Manuel Cabo, Julito el pescador, en silencio ha tenido que ser, tras la huella, y todo eso, aquello de día y noche, todas esas cosas que hacen que la mayoría de los cubanos vean a un espía, a un agente al servicio del régimen a cada paso, un informante, un chivato a cada paso, y eso desanima, esa desconfianza, ese temor desanima, ese policía que vemos a cada paso y que llevamos por dentro, hace al ciudadano un ser impotente, un ser sin esperanza, de que con su propio esfuerzo pueda derrotar, pueda vencer al tan infame régimen. Y por eso el régimen emplea estos mecanismos. Por eso tiene tantos delatores en nuestra fila. ¿Qué pasa? En la medida en que nuestras organizaciones y nuestros líderes están preparados para enfrentar a estos elementos, pues menos infiltrados pueden tener en nuestra fila. En la medida en que nuestros líderes le dan poca importancia, pues más infiltrados tienen en nuestra fila y más daño causan. Y eso lo vemos con muchísimos experimentados luchadores, que son excesivamente torpes, excesivamente ingenuos, es decir, a pesar de su larga experiencia, de su larga trayectoria y su largo sufrimiento en prisión, una escuela sin igual para conocer a muchos de estos elementos, a pesar de todo esto, resultan demasiado ingenuos y la policía política le saca beneficio a ellos. Por ejemplo, ahora en estos momentos, el agente, sin duda, Ernesto Vera Rodríguez, está utilizando conversaciones que tuvo con Berta Soler y Félix Navarro, nuestro coordinador nacional, para engañar y manipular a activistas aquí localmente. Es decir, se está presentando como que cuenta con el apoyo en sus gestiones al servicio de la policía política de Berta Soler y de Félix Navarro. ¿Por qué pasa esto? Porque estos hermanos, no sé por qué motivo, porque demasiado saben ellos de quién estamos hablando, quién es este elemento, conversan con él y él les graba y él utiliza luego parte de sus declaraciones o de sus opiniones, más otras cosas que agrega, que incluye, no de manera tal que luego siembra confusión. En una nación donde no existen medios de prensa independientes, donde se persigue la prensa libre, es muy fácil confundir a la ciudadanía, es muy fácil incluso confundir a opositores que ya han roto con el régimen y se enfrentan de una u otra manera a su fuerza represiva. Ellos, repito, utilizan con muchísima habilidad todas estas cosas y eso sí le da muchísimo beneficio. ¿Por qué? Porque nada más hay que recordar aquella frase llena de sabiduría, aquel planteamiento genial del general chino Sun Tzu hace más de 2.500 años, quien afirmaba, y nosotros estamos muy de acuerdo con él, que cuando el ímpetu se mantiene, cuando el ánimo se mantiene en alto, el tímido se hace valiente y es posible alcanzar la victoria. Cuando el ímpetu decae, cuando el ánimo cae, hasta el valiente se convierte en tímido y resulta inefectivo, resulta incapaz de derrotar a un enemigo, un adversario poderoso como es el régimen catrista y sus órganos represivos. Y estos chivatos, además de frustrar manifestaciones, protestas, mítines, trabajos, además de servir de falsos testigos, además de calumniar, además de confundir, desaniman muchísimo. Y pueden existir analistas graduados en no sé cuántas universidades, Harvard, Oxford, Yale, en la que sea, que quizás tengan muchos conocimientos teóricos, pero si no conocen a fondo cómo funcionan las cosas bajo un régimen como el que impera en Cuba, si no conocen en detalle la naturaleza, la mentalidad de los cubanos, después de 55 años de opresión comunista, si no saben las particularidades de la lucha diaria en las calles de Cuba a favor del cambio y la democracia, si no tienen presente lo que ocasiona el desánimo en la fila de quienes se enfrentan a tan oprobiosa e infame tiranía, pues de muy poco le pueden valer sus estudios, de muy poca importancia resultarían sus análisis. Hay que ser realistas. Los chivatos causan muchísimo daño a nuestra fila y hasta tanto no trabajemos de manera mancomunada, de manera unida, hasta tanto no intercambiemos información periódicamente y enfrentemos a todos estos elementos que va a ochantar, depresión, manipulación, por ignorancia, por lo que sea, sirven a tan infame régimen, entonces vamos a seguir teniendo en nuestra fila serias dificultades. Sabemos de organizaciones que por no habernos hecho caso cuando los alertamos de elementos que trabajaban para la policía política o trabajaban para la policía política, luego han tenido que lamentar serios fraccionamientos en su fila, total decadencia en cuanto al activismo, desánimo, decrecimiento de su fila, incluso se han quedado solos porque no han sabido parar a tiempo, con un buen antídoto, el veneno que estos individuos inyectan a la fila de la oposición pacífica. Este mismo joven de Guantánamo quizás no lo confiese, no lo haya dicho, no hemos seguido al detalle sus declaraciones, pero sabemos que hizo daño o causó problemas a los esfuerzos de la UNPACU en Guantánamo. Él dificultó nuestros esfuerzos, hizo campañas negativas, nos prometió que iba a contactar con nosotros y nos dio largas evasivas para nunca enfrentarnos, para nunca contactarnos, para nunca conversar con nosotros. Ahora dice que fue porque la policía política decidió que no, que él no debía contactar con nosotros, que a la UNPACU lo que había que infiltrarle eran delincuentes comunes comprometidos con los órganos represivos para la vez que informasen, desprestigiasen nuestra fila con elementos mal mirados por la sociedad, por los cubanos honestos. Esa es una realidad. Como también que otro joven, que andaba mucho con él, ahora en medio de esta charla, de esta conversación, improvisada a medianoche, tendría que ponerme de pie, ir en busca de nuestros archivos para mencionar el nombre. Este otro joven estudiaba biología acá en la Universidad de Santiago de Cuba y cuando nos fue a ver, o me vio por primera vez, de su pregunta, de su conversación con nosotros, llegamos a la conclusión de que había sido enviado por los cuerpos represivos con la marcada intención de poner en duda el patriotismo de nuestros activistas, la seriedad, el deseo de luchar, de cubanos honestos, cubanos valientes, cubanos decididos. No sé qué se habrá hecho este otro joven. Nosotros, como es parte de nuestra lucha, de nuestro accionar, de nuestras estrategias, aceptamos a todos los cubanos que venga a nuestra fila. Sabemos que muchos de los que vienen son provocadores y agentes a infiltrarse bajo órdenes de la policía política. Pero poco a poco vamos sabiendo quién es cada cual, los invitamos a rectificar, los ponemos delante de la verdad, les demostramos el error que cometen y si no lo entienden, pues lo desenmascaramos. Y a veces lo dejamos cierto tiempo en nuestra fila para que creyendo que están informando a los órganos represivos, lo que hagan es desinformar. ¿Cómo se creen que logra la Unpacu tanta marcha de 20, 30, 40, 50 activistas? ¿Cómo se creen que la Unpacu ha sido la organización que ha reunido el mayor número de miembros de una misma organización en lugares públicos una y otra vez? No hemos reunido miles, pero ya estamos reuniendo centenares. Hemos reunido en varias ocasiones más de 100 y hemos llegado a reunir hasta más de 200 activistas en un sitio para hacer pública manifestación de nuestra lucha pacífica a favor de la libertad y la democracia en Cuba. No exageramos cuando decimos que todos aquellos golpes psicológicos que venía dando la policía política desenmascarando o más bien no diríamos desenmascarando sino alardeando luego desclasificando presentando ante la televisión a individuos como Serba Maceira como Odilia Collazo Manuel David Orrio Manuel Collera Vento es decir a ese proceder que psicológicamente causa un fuerte impacto en la población desinformada la Unpaco ha venido a agregar una contraparte hemos venido con un contraataque y somos nosotros quienes descartamos constantemente a infiltrados retamos al régimen a que saque a sus mejores infiltrados en nuestra fila y solo van a poder sacar a unos pobres diablos mediocres que no han podido infiltrarse mucho han podido estar ahí al margen y tenemos algunos que están muy cerca de la dirección principal de la Unpaco pero nosotros somos quienes los controlamos quienes los manejamos y cuanto digan sería pura infamia pura calumnia porque nosotros somos los que decidimos lo que ellos saben y lo que no saben nosotros somos quienes les engañamos haciéndoles creer por donde van nuestras acciones y en realidad nuestras acciones van por otro lado como decía Sun Tzu la mayor parte del tiempo hacemos ver a la tiranía y a su torpe policía política que los nuestros van y es cuando los nuestros vienen y cuando los nuestros vienen o creen que vienen los nuestros van a nuestros activistas novatos a nuestros activistas en proceso entrenamiento a cada rato no los sorprenden es parte del entrenamiento de la capacitación que choquen que tropiecen para que sepan para que aprendan cómo lidiar con los órganos represivos del régimen catrista con su inteligencia con su contrainteligencia que inteligente por cierto repito no tiene mucho que a él le queda menos y es que a estas alturas servir a tan infame régimen resulta tarea de torpes no de hombres inteligentes y mucho menos dignos se le está acabando el tiempo al régimen catrista biológicamente políticamente económicamente en todos los campos se le está acabando el tiempo a la tiranía de los hermanos Castro de ahí que la UNPACU siga desenmacarando agentes infiltrados de ahí que la UNPACU sea la organización que más entrevistas a agentes o agentes aún en servicio que deciden romper gracias a nuestro trabajo de persuasión con ellos y confesar delante de una cámara una serie de manejo una serie de métodos infames de este órgano que es la llamada seguridad del estado la policía secreta del régimen catrista tenemos el récord y vamos a continuar desenmascarándolo desenmascaramos agentes que infiltran en el extranjero desenmascaramos agentes que infiltran en nuestra fila y desenmascaramos o damos a conocer historias de agentes que deciden confesar quien quiera tratar este tema a fondo por favor que vaya al canal de la UNPACU en Youtube y que busque las confesiones que busque los 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 destapes los programas los materiales donde damos a conocer quien es cada cual y por cierto repito algo que di anteriormente cuando hemos alertado y no nos han hecho caso años después meses después aquellos que defendieron a la gente que son buenos opositores pero que resultan bastante ingenuos en esta materia parece que los adolescentes no dedicaron algunas horas a leer novelitas de espionaje soviético no se dedicaron a leer ya sean historias reales o de ficción de cómo operan todos estos órganos no se dedicaron a profundizar en todos estos temas la policía política por ahí anda diciendo que nos las damos en expertos en contrainteligencia no es que seamos expertos nos las demos expertos es que ahí están los resultados que hablan por sí solos vamos a continuar desenmascarándole a sus chivatos a sus agentes y no para nadie a Lompacu no hay chivato que para Lompacu no hay cobarde no hay infame no hay del actor que para nuestra lucha los vamos a seguir poniendo en público y los retamos a que nos saquen un Manuel David Orrio recuerdan que durante la primavera negra del 2003 no pudieron sacar de la provincia de Santiago de Cuba a ningún super agente al estilo Odilia Collazo Manuel David Orrio Néstor Baguer o aquel Otuardo de Camagüey aquellos Esguines aquellos pobres diablos ¿por qué no pudieron sacarlo? porque desde aquella fecha veníamos desenmascarándoselo cuando aquello el equipo que teníamos en el MCL se lo desenmascaraba una y otra vez le desenmascaramos a Leo Jiménez Ojeda o a Leo Degario Jiménez Ojeda que decía ser médico independiente y presidente de un colegio médico le desenmascaramos a Jorge Dorman León Cabrera que está como refugiado político por Estados Unidos de Norteamérica si es cierto han engañado al departamento de refugiados han engañado a los mismos órganos de contrainteligencia de los Estados Unidos nos han engañado a nosotros pero a nosotros a nosotros es a quien menos han podido llamar no pudieron sacarnos ninguno de aquellos elementos en el 2003 porque me hubiese tirado al piso a muerto de la risa en medio del tribunal si nos sacaban a cualquiera de aquellos elementos como ahora no pueden sacarnos a Ernesto Vera como ahora no nos pueden sacar a Unísima Baula como ahora no nos pueden sacar a la doctora Marcia Eduardo como ahora no nos pueden sacar a Fernando López como no nos pueden sacar a Aurora Sancho como no nos pueden sacar a otros tantos chivatos que hemos desenmascarado a Deña Fernández porque si lo sacan estarían afirmando estarían calificándonos como los más efectivos en desenmascarar vulgares chivatos al servicio de una infame tiranía les retamos a que saquen a unos de estos chivas incluso están a tiempo que saquen a unos de esos que todavía no les hemos querido desenmascarar algunos porque nos faltan los elementos concluyentes y no nos gusta ser arbitrario hay veces que se desencadenan una serie de factores que hacen que cualquiera piense que una persona trabajaba para la policía política y luego te encuentras con que no era así que esa persona estaba siendo manipulada por un verdadero agente y que no era más que un instrumento entonces resultaría duro acusarlo de agente cuando no es más que un instrumento entonces vamos siempre al kit de la cuestión vamos profundizamos vamos al corazón de cada caso así nos pasamos seis meses trabajando el caso del agente víctor y de la agente tania el agente víctor era guillermo cova rey y la agente tania era lumila sedeño lumila sedeño confesó se arrepintió y hoy edita para la un paco y lo ha venido haciendo muy bien y ha estado siempre bajo el monitoreo de nuestros órganos de contra inteligencia y guillermo cova nos quiso rectificar no porque no quería sino porque le teme mucho a la prisión tiene un pasado muy triste en prisión fue muy abusado en prisión y no quiere volver a prisión porque no tiene coraje no tiene la firmeza no tiene el valor necesario para enfrentar los horrores de las prisiones castristas casi siempre que alguien confiesa su chibatería su labor a favor de la dictadura resulta que uno de los motivos fundamentales de los móviles fundamentales era el miedo a ser encarcelado el miedo a ser violado como le amenazaban los represores en las prisiones a ser eliminados físicamente en las prisiones y por eso se dedican a espiar para una dictadura que somete a todo un pueblo al hambre y a la miseria a la falta de derechos a la falta de libertad y de oportunidades para que nuestra fila los cobardes han terminado valientes y han terminado confesando su historia y han acopiado el valor necesario para enfrentarse a sus amos a quienes los manipulan a quienes los utilizan en esa materia la UNPACU tiene mucho mucho que enseñar y vamos a seguir demostrándolo no vamos a descuidar nuestra labor de contra inteligencia vamos a seguir desenmascarando a cuanto a gente dañe la causa de la libertad del pueblo cubano repito ya pasa de la medianoche son las 12 y 38 minutos voy a continuar con un poco de ejercicio hay que estar en forma porque no se sabe cuando volvamos a prisión y en prisión hay que estar listos para enfrentar situaciones extremas para huelgas de hambre para enfrentar golpizas para saber defenderse si fuera necesario de la serie de asesinos de delincuentes comunes que la policía política utiliza contra los defensores de los derechos humanos sobre este tema vamos a seguir conversando hemos conversado bastante vamos a seguirlo haciendo hace tremendo calor en Santiago de Cuba y un fuerte abrazo a todos los que escuchen estas palabras la UNPACU en la vanguardia de la lucha a favor de la libertad la democracia en el respeto a los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano únete cubano únete donde quiera que estés y no tenga miedo a esos pobres chivatos y menos a esos estúpidos esbirros que no se han dado cuenta que se le está acabando el tiempo a sus amos y que el que daño ha hecho va a tener que enfrentar un tribunal imparcial y las acusaciones de cubanos víctimas de los crímenes de la tiranía estén a tiempo confiesen arrepiéntanse es el mejor consejo que les puedo dar en la UNPACU los esperamos con los brazos abiertos y las cámaras encendidas y luego a oír a escuchar la historia en nuestro canal en Youtube de la UNPACU